En nuestro afán por atender las dificultades de la población, uno de nuestros equipos de prensa se trasladó hasta la bocana de la playa El Esterón en el municipio de Intipucá, donde aguardaba nuestra presencia el empresario Thomas Pollack, quien expresó que en su deseo de cuidar la naturaleza ha tenido problemas con un comerciante quien construirá una infraestructura de metal en la playa y lo cual consideró es ilegal La parte en disputa, don Santos Martínez también brindó su punto de vista sobre tal situación Hace un tiempo atrás yo solicité un permiso para una ramada hacia la orilla de la playa, para vender lo que ustedes están viendo esto acá, porque estoy en la orilla de la calle, entonces la alcaldía me extendió un permiso, pero él está molestando con eso de que la retire, el previo que tiene ahí es de 8 metros, de 8 metros, pero no es construcción, eso lo quiero aclarar, como él dice que es construcción no, es una ramada que se va a hacer. Para el empresario Thomas, pese a que exista un consentimiento de la alcaldía, el punto donde se ubicará la ramada ya no es competencia de la comuna. El nombre del alcalde es Ellison, yo hablo con él y él dice sí, el regalo Santos permiso a construir esa estructura de metal y concreto en la playa, yo explicaré que él no tiene los derechos y él dice sí, yo fui a hablar con la policía y la policía también dicen ellos no puedo ayudar. Santos reafirmó que su única intención es ganarse el sustento diario y que no busca afectar a otros. Cositas de la playa, son flotadores, trajes de baño, eso es lo que se está vendiendo ahí temporalmente, porque aquí no viene la gente todos los días. La mayoría de ramadas que están ahí, así la han obtenido, con permiso y todo. Yo no sé por qué él está en contra de eso. El hecho de que Martínez desee llevar alimento a su hogar fue entendido por Tomás, pero consideró que en favor del medio ambiente, en lugar de este negocio, debería instalar un comercio en otro punto. Comprar un pedazo de terreno y pone un negocio, como todos, pero él no puede construir negocio en la playa, es contra la ley. Cambiando de tema, Santos culminó su participación expresando tener pruebas de que el señor Polak es dueño de una propiedad que es del gobierno. Yo quisiera que esto llegara al presidente y viniera a ver las cosas y le vamos a dar pruebas de lo que él está haciendo en el lugar del Esterón Intipucá. Es de hace del 2005. Tenemos ficha catastral y que eso es de nacional y necesitamos de que, por favor, el presidente los ponga atención y venga. Se hace un llamado a las entidades competentes para que puedan abrir una amplia investigación sobre estas problemáticas y poder esclarecer tales situaciones. Y de esta manera, si existe un actuar inadecuado, aplicar la ley según como corresponda. Informó para Noti9, Samuel Robles.